A punto de partir hacia Chinchilla en una nueva etapa de la marcha de la dignidad, nos encontramos con Gisela, marchante, caminante de Murcia. Gisela, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son tus razones para hacer la marcha a pie hasta Madrid? Sobre todo el comportamiento de la gente desde dentro y desde fuera de la marcha, ver la movilidad social que tiene, la repercusión que tiene esta marcha y motivarme también personalmente pensando que si se puede cambiar o si no se puede cambiar, pero ya no solamente cambiar el partido político ni el gobierno ni nada de eso, sino cambiarnos también nosotros como personas. Sobre todo, cambiar la sociedad. ¿Y en esa experiencia de irse cambiando como personas, la estás encontrando en esta marcha o es todavía pronto para hacer valoraciones? Yo creo que todavía es pronto para hacer valoraciones. Hasta el momento lo hizo en algún caso, en algún momento, y en otro momento ha tenido cojera, como alguno de nosotros. Gracias, Gisela. De nada.